Yo me vine en el 49 para acá. ¿Había poquitas casas por allí? Había acá, estaba todo alambrado, es chiquito el plano, yo tengo el plano, el primer plano, después eran dos. Enfrente donde yo poblé estaban los que vendían que eran la señora Rosa Serra y Arsenio Martínez. Esos eran los que vendían los solares y después entrando había solamente una calle que iba hasta allá arriba, hasta donde terminaba justo el plano Cerro Azul. Estaba Claudio Berruti, Araujo, pasado con Luisa Baena y Pedro Lacruz. Así que estaban esos tres vecinos, como pobladores estaban esos tres vecinos y allá arriba estaba Carlos Valerio y López Reyes. ¿Y era difícil trasladarse desde Cerros Azules a otros lugares en aquella época? ¿Había transporte? No, lo único que teníamos era el ônibus de mina que pasaba por acá. Pero yo había venido en una moto, porque yo me había quedado, nosotros, yo cuidaba chaleces en Punta del Este, cuando Perón nos dejó venir los argentinos. O sea, nos quedamos sin trabajo y vinimos a pasear a casa de Carlos Valerio, que era el tío mío. Nos dice, ¿por qué no compran acá? Dice, que tenemos un pequeñito ahorro. Dice, le dan a pagar a plazo y ponen un bolichito que tenían que ir a los nueve hermanos que quedaban, yo qué sé, como dos kilómetros debe quedar. Nueve hermanos, ¿quién va a pagar el uranario? Y bueno, yo, habíamos venido un 20 y el 28 ya hicimos contrato y puse un comercio chiquito. ¿Y así trabajó con el comercio cuántos años? Yo trabajé, porque yo puse un comercio, se va a reír usted. Yo fui al enseñar, me echó el cuadrado con 100 pesos para poner el boliche. Después de tener las patentes, tenía todo en orden, porque era chiquito el boliche. Y en seis meses tuvimos que poner el comercio, fuera como fuera, porque el trato era este. Así que acá no había comercio, no había agua, existe un pozo al costado de mi terreno. Y yo tuve 18 años comerciosa. Después me murió para enfrente a la carretera, vendimos allí, y me murió para enfrente a la carretera. Estuve 18 años. ¿Y fue testigo de todo el crecimiento de esa zona? Y dijo, si sería testigo, alcanzé a tener 13 libretas. Venía gente de Raúz a comprar acá, la gente que trabajaba en la fábrica. Llegaban a tomar cerveza a caballo acá, mi hijo la hija estaba... Usted a lo mejor lo conoció, mi hijo falleció hace un poco más de un año, Juan Batista, no en la fioca, en Cerro Azul. ¿Y después se fue llenando de vecinos? Sí, 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 después sí, ahora hay vecinos cantidad. Después vinieron Milán y Alonso y bueno, esos vecinos. Después es que mi tío se mudó más cerca también, porque donde vivía allá arriba no... Estaba, pertenecía a un campo, me parece de... Ya les digo, acá estaba, era chiquito el plano, yo ayer se puso acá, estaba el plano y todo acá. En el comunal estaba todo, fotos de... ¿Y usted quería agradecer a quienes le entregaron esta placa? Yo quería agradecer por la placa que se me entregó. ¿Y a quién le quiere agradecer? Y a Gigante y a la comisión, por ejemplo, el artesano que venía acá a casa a buscarme datos y Rodolfo Suárez. El artesano me parece, sin trato. Yo quiero agradecerle a todos los que trabajaron para entregarnos la placa y para ir en todo, en el comunal ahí. Yo les felicito por la placa que le entregaron y por tantos años viviendo en Cerros Azules. Ha sido un placer y gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias a ustedes por atenderme.